Fue solo verte y comprendí Eras para mí algo nuevo Todo lo lindo que soñé Que me imaginé y hoy lo veo Pero no es un sueño y estás aquí, no sé Eres el amor, no me equivoqué Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verde, solo con verde Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verde, solo con verde Amor, estrellas de colores Fue solo verte y comprendí Eres para mí algo nuevo Todo lo lindo que soñé Que me imaginé y hoy lo veo Pero no es un sueño y estás aquí, no sé Eres el amor, no me equivoqué Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verde, solo con verde Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verde Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, estrellas de colores Solo con verde, solo con verde Amor, burbujas en el aire Amor, castillos en el cielo Amor, entrena de colores Solo con verde